La vacunación entre los grupos de 69 a 66 años arrancará la semana próxima. La Consellería de Sanidad tiene previsto administrar la vacuna contra el coronavirus a los nacidos entre 1952 y 1955, ambos años incluidos. Como en el resto de grupos que ya han iniciado el proceso, la citación se realizará a través de un mensaje al teléfono móvil donde se le indica la fecha, hora y lugar de vacunación. En el caso de que una persona no haya registrado un número de móvil en el Sistema de Información Poblacional, SIP, el personal sanitario le llamará al teléfono fijo aportado. Si los datos no están actualizados, se pueden modificar en la web de la Generalitat Valenciana. Además, la cita recibida en el móvil también se puede recuperar o consultar a través de la aplicación GVA Salud, disponible tanto para iPhone como Android y Huawei o en la web del Conseller. La estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España establece que esta franja de edad que estaba pendiente de vacunación comenzará el proceso tras la inmunización del grupo de personas de entre 60 y 65 años. Esta franja ya está citada y recibiendo la vacuna de AstraZeneca, principalmente en los grandes espacios de vacunación con los que cuenta la Comunidad Valenciana. Esta circunstancia permite, por tanto, que el lunes 3 de mayo arranque la inmunización de la siguiente franja, la de personas con edades comprendidas entre los 69 y los 66 años, que se extenderá varias semanas.